Muy bien, muy bien, muy bien. Cálleme a las minas, por favor. Trésteme la guitarra, por favor, maestro. ¡Niñas! ¡Silencio! Voy a ofrecerles ahora una canción que se llama... Si dice sí. Ahora que si dice no, pues también sí. Muchachos, síganme, por favor. Se le enchueca la boquita cuando dice, pues, ¿qué traes? Su desprecio, chaparrita, me hacen que la quiera más. Si me mira con enojos, me encapricha su querer. Y me cuadran más sus ojos, si me mira con desdé. Si dice sí, la dejo en paz. Más temió, ya la quiero más. Al cabo y qué, al cabo y qué, si no me quiere, pues, peor pastel. Tengo ganas de que un día se le ablande su mirar. Y me mire y se sonría y hasta quiera platicar. Hasta entonces, chaparrita, he de ser como hasta aquí. Ya no enchueque su trompita, pues, mejor diga que sí. Si dice sí, la dejo en paz, como hasta me odia, la quiero más. Al cabo y qué, al cabo y qué, si no me quiere, pues, peor pastel.